Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 Royal Court Ya sabéis, la última gran expansión de Crusader King 3 Y, como ya sabéis, habíamos empezado por aquí, por la zona de la India Y la verdad es que vamos, pues ya lo sabéis, como el puto culo, ¿no? Estamos muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, ¿vale? Pero, ya está, ¿qué le vamos a hacer, no? Realmente, pues bueno, ya sabéis que hay momento y momento, ¿vale? Hemos tenido, y nosotros en este inicio, en esta partida, estamos teniendo muchísimos problemas Estamos teniendo muchísimas aventuras Y tenemos muchísimos problemas para expandirnos, ser un buen duque Que no nos toquen los... ya sabéis, ¿no? Bien A ver, este es... ¿Quién es? Esta es nuestra Popurren, ¿vale? Que estamos intentando llevarnos bien con ella Vasallos poderosos, vale Vamos a encontrar el médico tercero en la sucesión, vale El caso es que en el anterior capítulo habíamos conseguido un terreno y habíamos perdido Fin Este es el resumen más rápido del mundo, ¿vale? Bien ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en esta historia? Bueno, pues primero Estamos intentando quitarle a este Su condado para hacernos nosotros el conde de todo esto Que no sea... que no sea nadie, ¿no? Nadie más que yo, ¿no? Y este también, posiblemente, pues también Sería el siguiente que nos interesaría quitarnos del medio Es que no nos interesa tener a gente Mientras yo tenga aquí Posesiones libres Lo mejor será hacer eso Bien Entonces, nuestro señor está fuerte Está muy fuerte Yo no tengo nada Tengo unos pocos aliados Pero no son los suficientes como para poder Hacer nada Y mucho menos teniendo El prestigio como lo tenemos Y estos son dos aliados míos, posiblemente 2.400 frente a 1.700 Vale, pues aquí podemos ayudar, ¿no? A mi guerra de liberación Dios, tío Pues a mí lo que me hace falta es que Nos vamos a unir ¿Vale? Lo vamos a aceptar Y lo vamos a hacer Vamos a ver cómo vamos con el dinero Una vez reclutado todo Vale, reclutado todo Seguimos ganando dinero, ¿vale? Por lo cual Guay Segundo, a ver Al final somos Somos muy graciosos, ¿no? Porque al final somos Somos muy graciosos Esa es la cuestión, tío 4.000 Frente a 7.000 Cágate Pero si nos van a follar, tío Que flip, tío Que flip, tío ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos hemos metido? Bueno, como siempre Vamos aquí al paso de la historia ¿Vale? Y Y la vamos cagando A paso agigantado Ya lo sabéis, ¿vale? Ya sabéis que nosotros La vamos cagando A paso agigantado Es que cada vez Es que el juego Se pone Más complicado A ver si los puedo Pillar yo por aquí Que por aquí Yo creo que puedo Cargar más Vamos a ir por aquí Pero pasa por aquí Anda A ver si me da tiempo No, no Es que van muy rápido Anda que no Qué mal Qué mal, tío Porque se han tenido Que aliar De esa manera Tan, tan Tan, tan Tan Que huyas, tío Huye Pero qué vamos a hacer Tú y yo Qué vamos a hacer Tú y yo Ay, Dios mío Qué vamos a hacer No vamos a hacer nada Así, ya Una vez que ellos pierdan Que ya han perdido Ya que le vamos a hacer Qué va Es que lo estaba diciendo Por si las moscas A ver, ¿a dónde van? A ver, espérate Párate ¿En qué dirección van? Dice Retirándose a Nargani ¿Dónde? Es que no No veo la dirección real Ya, no Pero ¿dónde? ¿Dónde se están yendo? Yo Esto es el siguiente paso Que hay en seis días Ya, pero No te ponen hacia Dónde te está Bueno, no Es que Eso sería Paso, tío A la casa Qué guerra más tonta Qué guerra más tonta Es la que vamos a perder Ay, mierda, tío No, estaba yendo por aquí Mierda, tío Joder Me he liado Yo solo, tío Y esta me está dando algo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, el truco estaba ahí En llevarse bien con esta Y tener los dos mil Sí, 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 sí Ahora sí Ahora sí Pero claro Seguimos siendo Muy, muy poquitos Tío Y no podemos hacer nada Lo único que es El prestigio Es que no sé por qué Yo creo que es porque Al retirarnos Distintas zonas Al haber Esa A ver Lealtad Cerebreve Y profesional Nada No nos la vamos a jugar Chicos Qué complicado Está esto, tío Está súper complicado Porque aparte Este hombre de aquí Es que tiene unos aliados Bastante fuertes Por lo cual No me puedo Porque ¿A quién pertenezco yo? Pertenezco directamente Al rey Obviamente Sí, claro Es que Estoy tonto Perdido Y su fuerza militar Es similar Dicen ¿Por qué? Porque este no tiene Una mierda ¿No? Vale Otra alianza Ah, no Pero Supuestamente son Cinco mil Y nosotros somos Dos mil Y todos nuestros aliados Deberían de sumar Más o menos Esa cifra, tío Pero Claro Es que está muy chungo, tío Muy, 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 muy chungo Es que para enfrentarnos A nuestro rey, tío Es que hace falta Realmente Una muy buena cantidad De pasta, tío Muy buena cantidad De pasta Jope, tío Y es que Estos no se van a meter A esto Ah, bueno A esto era Nuestro antiguo aliado ¿No? Que no veas, tío Esto era Nuestro antiguo aliado Ya, pero me tengo Que buscar Un aliado De un reino exterior Vale, vamos a ver Tengo Tengo poderes Suficientes Como para poder A ver Me quiero aliar Con un imperio Vale Un reino Potente Este Porque quiero A ver Ah, bueno Sí, a buena hora Mangas verdes, tío Ahora Este Este se ha unido Que son dos mil Pues claro Mal, vamos Son sus dos mil Con nuestros dos mil Frente a Es que nada, que nada Ya han perdido Es que ya han perdido Que no merece la pena A ver Estos son cinco mil Estos La idea sería Casarme con alguna De sus hijas O algo así ¿Sabes? Esta está Comprometida Esta no A ver Concertar matrimonio Conmigo mismo Y dice que no ¿Pero por qué? Dice Porque Tienes demasiadas alianzas Menos 45 Vale Se casa a peor Claro Porque es una princesa ¿Vale? Y eso Influye mucho ¿Vale? Y si buscamos Un ducado fuerte Ya que tú tienes Esto A ver Y de aquí Este de aquí Tiene dos mil Cuatrocientos ¿Cómo está usted? ¿Cómo para poder hacer? Dice que menos Patrilineal Claro Al ser su única heredera Quiere Novecientos No nos dan El número Tío Seiscientos Dos mil Siete mil Tío A ver Y si Alguna hija tuya En plan De esas lejanas Que no quiere nadie Tío A ver Esta A lo mejor No te molesta tanto Que me case yo con ella Uy Cuarenta y cuatro Por eso mismo Porque se casa peor Tío Que rabia ¿Cómo podríamos hacerlo Para mejorar? A ver No Pero este Este puede ser Un granito en el culo Y este también Y este también Ciento y pico Seis mil Este 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 es el bueno Tío Este es el bueno Y no vas a tener Y no vas a tener aquí Ay Que son Es mi sobrino Bueno Es que nosotros Habíamos hecho Muchas amistades Con ellos A base de A base De eso De ir casándonos Y demás ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que realmente Este ducado Tío Está muy potente Tío Es que esos seis mil Si que nos dan El número Para poder Darle tras Tras por detrás A nuestro rey Tío Pero tras Tras por detrás Me gusta Tío Me gusta Pero no tienes Nada Tío Entonces ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo una hija La cual La cual La vamos a utilizar Yo creo A ver Pero vamos a pensarlo Muy bien Tenemos Probabilidades Reales No No hasta que no tengamos Por ejemplo Esto positivo Porque no los podríamos llamar Entonces No merece la pena Y esta batalla Se va ya a perder Vale De acuerdo Tracatran Disolvemos Seguimos ganando Pasta A ver ¿Qué podemos hacer Contra nuestro señor? Es que nuestro señor Tío Nos tiene martirizados Si adoptamos la fe Facción creada En contra de mi Tío Genial En ocho meses Dice Ahora mismo Ya sé que me noto fuerte Para poder Vencerles ¿Sabes? Parece muy preocupado Cuando viene a verme Se ha hecho público Que estoy investigando La existencia Bah ¿Qué pasa? Que va a tardar Un poquito más Es que se van A sublevar Joder Pues no No son pocos No, no Esto no me mola No, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? No me mola nada Siete meses Es que son Muchos soldados Tío Y es otra vez Esto ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos a ver Es que vaya mierda Tío Y solamente Gana 17 De opinión Sobre mí Tío Tío Qué mal Y me va a hacer falta Yo creo que el dinero Antes Tío Y si por ejemplo Te regalo un artefacto Tío Y si te regalo esto Solamente 11 Vamos a ver Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosita Que seguro Que les va a gustar A todos ¿Vale? A ver Tú Eres un buen administrador Pues a la Administrar Ya Mejor No Vale Guay Y Tú No Tú ya guay Y tú Eres 10 10 10 En los tres primeros ¿Vale? 10 Pero este No lo puedo cambiar 22 Y si debo Es que tío A ver 20 22 19 10 Aquí la única Que sobra Es esta A ver si Con esto Te basta Y me dejas En paz Esta es mi mujer Ayudarme en todo Es que Jodido Tío Jodido Jodido 6 meses Bueno Vale Vale Este ya se ha quitado Vale Bien Era lo que Era lo que queríamos Vale 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 Bien 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 Ahora solamente Hay que llevarse mejor Con este Y a este Le enviamos un regalito Venga Ahora sí Ahora ya sí Vale Venga Y así vamos Aquí suavizando las cosas Tío Vaya 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 Pila de mierda Tío Que está salpicando Para todos lados Tío Vosotros Aquí todo el mundo contentito Tío Me estáis dejando agobiado Este por lo menos Este también Ha salido sano Su hijo Ha salido Inteligente Vale Vale Ya tienen Un hijo Vale Lo que pasa Es que tampoco Tengo yo Mucho Por donde No tengo mucho Que dejar Porque soy yo El primero Que está Teniendo problemas Mira Por si lo consigo Pues te lo dejo A ti Y ya está Vale Y estos siguen Siguen creciendo Tío Estos siguen creciendo Estos siguen creciendo Esto es un problema Es que tiene Un pedazo de reino Habría que decirlo Es que tiene dos reinos Tiene el mío Tiene el suyo Y es que yo Podría ser el rey De uno de ellos Tío Yo podría Yo podría Reclamar El título Del señor Yo podría Reclamar esto Claro El reino este Claro Vale Pero eso Es un derecho No reivindicado Por lo cual Luego tendría Que declararle La guerra Para poder conseguirlo Entonces No No es nada fácil Lo suyo es Una guerra Una guerra De independencia Pero es imposible Tío Es imposible Es una barbaridad Tío Nuestro Nuestro rey Es un bárbaro Sádica Paranoica No Sádica Mejor Paranoica Es una mierda Y sádica También Pero Sádica Sádica Mejor Sádica Aquí 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 estamos Ya aumentando Ya el control Del todo 6 5 4 3 2 1 Vamos a aumentar También el control Por aquí 3 añicos No es mucho Aquí estamos Ganando Dinérico Fuerte A ver Aquí En asuntos externos No Ponte aquí 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 tendría que haberlo Porque Lo de la opinión De los vasallos Es muy importante Bueno Bueno Ganó algo A ver Durante la gestión Diaria de mi rey No he visto Distintas oportunidades Que puedo aprovechar Cada una de ellas Tiene un gran potencial Pero siendo realista Solo puedo dedicarme a una Debo decidir Que es lo que En última instancia Me reportaría más valor Vale Entonces lo demás Un anzuelo débil Uh Y esta es Samansha ¿No? Samansha 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 Margin 44 años ¿De dónde? Porque es que yo ya me hago Un lío Tío De aquí De aquí ¿No? Que le pertenece A nuestro rey Sí Y es que si yo creo que No Es que no No creo que me ayudarán a mí No creo que me fueran a mí A ayudar Por lo cual a mí Esto No me sirve de nada Vale Esto nada Venga a ver Gano Buah 145 A ver Estamos ganando mucho dinero Venga Vamos a ir a por un artefacto ¿Vale? Poco interesante Un libro poco interesante Sí Pero bueno Pero dentro de lo que cabe Es algo ¿No? Experiencia mensual En el estilo En el estilo de vida Administrativo Más 5% Por lo cual ¿Qué queréis que os diga? Si nos centráramos Administrativamente Pues nos darían ese plus Pero no va a ser el caso No va a ser el caso Heredero principal Este feucho de mierda Es que todos Han salido feísimos Tío Es que han salido Todos de la madre De la madre Es que es feísima Tío Y esta sale muy guapa A ver Venga vamos Puedo declarar guerra Más quisiera yo A ver ¿Qué qué? Ha ganado un anzuelo Un deuda sobre ti ¿Qué dices? ¿Loco? A ver Esta batalla Si la podría ganar Pero claro ¿Contra quién? Estoy luchando Contra estos Que estos Tienen cero aliados Ahora mismo ¿No? Tienen cero aliados Ya Pero es que nosotros Tampoco tenemos aliados Y ellos son 2500 Y nosotros somos 2000 En condiciones normales No nos pueden Realmente ayudar Aunque aquí aparezca Que ganaríamos Por 5000 Y demás Pero que son mentiras Y esto Y esto Y esto Y esto es más mentira Todavía ¿Vale? ¿Qué tío? ¿Por qué me ha ganado A mí un anzuelo? ¿Me lo podéis explicar tío? ¿Por qué? ¿Por qué Nariza Ha ganado un anzuelo Sobre mí? ¿Por qué? Porque está conjurando Para quitarme Más territorios Tío Nos están haciendo La púa tío Este hombre Este hombre Nada más que sabe Hacerme la puñetilla Tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha perdido Tanto tío? Anda que esto No molaría Anda que esto No molaría Pero bueno Esto no se puede hacer Pero lo del tema De por ejemplo Asesinato Vamos a intentarlo Más que nada Porque si luego Se queda débil Porque con 43 años Yo tengo 40 Estamos ahí Ahí Es que estamos ahí Ahí Pero que claro Que a ver Pazasada Zaman También aumenta Los impuestos Del feudal Takatran No Tampoco quiero A ver Mi hermano Tiene un pacto Conmigo Bastante indulgente Que le exime De las obligaciones Que Esperaría De mi pasayo Si consigo Que acepte Aumentar Sus obligaciones El señorío Se beneficiaría Enormemente A largo plazo Vale Vale Bien Eso Eso está bien Eso está bien Aquí diríamos Que nosotros Estamos pagando A este hombre Para que Los impuestos Feudales Aumente Vale Está bien Aquí Hay un 30% Y demás Pero ganaríamos Tres Y que Lo más posible Que no salga Bien Vale Y aquí Nada La lealtad Vale más Que las levas Pero a ver Es que eso De la lealtad Es que me lo tienen Que jurar Porque Este tío Este cabrón Se ha levantado Hace poco Ante mi Y eso que tenía Las levas Ya reducidas Y demás Entonces Que hago Lo sigo Manteniendo O me despojo Venga Nos vamos a despojar Un poquito Del dinero Que nos está Creciendo rápido Y supuestamente Nos tienen que dar Más levas ¿No? 2.100 Tampoco es tanto Aparte Este cabrón Es que Yo sé Que nos quiere Nos quiere Quitar más Ah Y el dinero No hubiese venido También muy bien A ver Consigo un anzuelo Débil Esta que tiene Mi hija y pupila No Mi hija y pupila Nos vamos a llevar De puta madre Esto de llevarse De tener un anzuelo ¿Para qué? Nah Nah Llevarnos bien Invitar Oh no Vale, vale Y son 8 años Estoy persiguiendo 8 años Yo no Vale Entonces Este ya Le caemos Bastante guay ¿No? Y ya nos da 1,5 de 38 Vale Vamos a llevarnos bien Con nuestro rey Vamos a llevarnos bien Con nuestro rey A la misma Para que vamos A ir matándolo A ver ¿Qué ha pasado? Tío Porque Vale, vale 53% De probabilidades Venga Vamos a seguir Ahora sí Por aquí Vale Opinión de los baseos Yo diría esto Más 10 Opinión del señor Más 20 Esto es guay Esto mola mucho Tío Mi hijo Vale Ya tengo otra Otra Jefe de espías Vale Y no ha dado Un hijo Que se va a llamar Clavel Tío Clavel Hijo mío Vas a crecer fuerte y sano ¿Verdad que sí? Yo tengo dos pupilos ¿No? Dos pupilos Sí Entonces Hijo mío Tú vas a salir Como Dios quiso ¿Vale? Puedo declarar las guerras Dice que este Este a lo mejor La puedo ganar Dice Ahora ¿Por qué? No Dos mil Dos mil ¿Por qué? Porque tengo Porque tengo Dos mil seiscientos Porque tengo Dos mil seiscientos Vale Puedes reclamar El título de tu señor Ya Ya Pero lo que pasa Es que me falta Mucha pasta Pasta Bueno Prestigio Va Ya me entendés A ver Tengo mucha pasta Eso sí es verdad Tío Podría Podría Aumentar Un poco Tengo los cinco Hombres de armas Mira Vamos a aumentar Los No bueno Es que no voy a poder Aumentar Porque me falta Ahora mismo dinero ¿Vale? Pero que sí Pero que podemos hacerlo Podemos hacerlo De hecho Lo debemos de hacer Dentro de poco Se ha disuelto Una facción Contra de mí Pero si no había Facciones ¿No? Mi hijo ¿No? Clavel A ti Te vamos a poner Como un gran Guerrero ¿Vale? Y estos Es que no tienen Aliados Y nosotros Sí Y es que le podemos Quitar este Territorio Que es nuestro También No es un Mal No sería un mal Momento Lo que pasa es que Estamos muy Justos Tío Estamos muy Justos No lo veo yo Todavía no lo veo No lo veo Pero que está Que está Que está ahí ¿Sabes? Es que está ahí Es que está ahí Qué lástima Tío Qué lástima Aparte ¿Cuánto dinero Tienen? Tienen 200 ¿Pueden contratar A lo mejor Algunos? No Ya te digo Que no Que no Posible Pero no Más que nada Porque como no sé Cuando algunas veces Se puede pedir El prestigio Y demás Esto ya va a ser nuestro ¿Cuánto le falta? Le han declarado Ostras Tío Por eso Le han declarado A un tío fuerte 15.000 Frente a Sí, sí Dice Por ¿Por qué región? ¿Por qué? Nosotros somos Los defensores Ojo ¿Por qué están luchando? ¿Por esto? Balasú Pero nosotros Somos los defensores Esto nos pertenece A nosotros Entonces, ¿no? Sí Esto nos pertenece Vale, vale Es que nosotros Es que tenemos Territorios por aquí Y por allá Ah 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 90 Sí, sí, sí Adelante 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 ¿Vale? Entonces nosotros Ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Coger a este hombre Que ya le caíamos bien ¿Vale? Pero le vamos a recobocar El título Ya no nos va a tener Ningún Tiquiti Tiquiti Ningún rencor Nosotros aumentamos En cuatro Este hombre Eh Le vamos a caer mal Pero merece la pena Yo creo ¿Vale? Y si se relevan ¿Vale? Se supone Que yo tendríamos Dos mil y pico ¿Vale? No lo sé Está ahí Está ahí Bueno, venga Vamos a intentarlo A ver si no la liamos No me queda más opción Vale, genial 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 Vale, entonces Vale Ahí está la cosa Ahí está la cosa ¿Vale? Entonces nosotros Podemos seguir Contratándolo Como administrador ¿No? Sí, ¿eh? No Dice que ya se ha enfadado Dice que ya no respira Esta de 15 Esta, esta, esta Esta es Esta es una mierda Venga Esta es 15 Pues 15 Pocos caballeros ya Vale Ay, Dios mío Bueno, ya está Venga, vamos Continuamos ¿Vale? Ahora ya tenemos Cuatro Esta región Ya también es controlada Por nosotros Y ya tenemos Tres mil Ahora ya tenemos Tres mil ¡Ojo! Tres mil Hmm Tres mil me gusta más Tres mil me gusta bastante más Ese número me atrae más Para todo, tío Más que nada porque nuestro rey También se va a quedar Un poquito dañado ¿Eh? ¿Dónde está nuestro rey? Es que lo van a perder Pero a mí lo que me interesa Es que mi rey Lo pierda todo Vale, está aquí Su ejército está aquí Vale, va A mí lo que me interesa Es que Es que pierdan Pero que pierdan Pero perdiendo Número de soldados Aparte De que Ahora a lo mejor Estando así Entretenidos Bueno, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo A ver si pueden sufrir Un poquito Sí Estoy en la segunda línea Vale Tío, ojalá Oh, oh A ver ¿Qué ha pasado? Ah, se están peleando Entre sí Pero yo soy aliado Vuestro A ver A ver Espérate Espérate Me habéis pillado Un poquillo de sorpresa Vale Vosotros sois mis aliados Ah Yo puedo ir Porque Que tú estás Intentando atacar A un señor Vale Yo acepto Pero no esperen Nada de mí No esperen Nada de mí De hecho Lo que me interesa Es eso Es que Entre vosotros Os llevéis Las hostias Ahora 50 menos de pasta 54 Es discreto No pasa nada Luego Eh Trazas un mapa 20 de estrés O Vale 60 60 40 60 40 Lo vamos Lo vamos A A intentar Nosotros ¿Vale? Así no perdemos Dinero Vale A ver Trazas el mapa De área Que rodea Tracatran Vale Te pierdes En las tierras De cultivo Menos 20 de estrés Y pasas una noche Perdido Venga Vamos a ver Que es lo que pasa ¿Vale? Y no Espero que no Siga enfermo Tío Bueno Vale Va Hemos No hemos perdido Un pelín ¿Vale? Pero no pasa nada Esto es lo que a nosotros Nos interesa Que se peleen Que se peleen Que salgan Que salgan Mal parados Nos interesa Que salgan Mal parados Tío Mucho peor Mal parados Tío Que sigan Perdiendo Por aquí ¿Vale? Que sigan Aquí Intentando 2.400 Que se vayan Así Afectando ¿Vale? Porque si luchan Si están luchando Contra la tiranía ¿No? Dicen Contra la tiranía Ya Pero es que la tiranía Es que no sé Que es lo que realmente ganan Ley de autoridad Limitada Admite su motivo Para encarcerar A la Samantha No sé No sé Es de puesto No sé Contra la tiranía A lo mejor es que se están Intentando quedar Con ese condado ¿Sabes? Y entonces sean Arrogante O insensible No Arrogante Es que no No quiero Puf Tío Qué mal ¿No? No Tampoco A ver Insensible Insensible Venga va Insensible Venga Va A ver Decisiones Celebrar un banquete Tío No No doy para dinero ¿Eh? Ah Bueno Y no Cacería Venga va Aumentamos Nos quitamos Un poquito de estrés Joder tío Qué mal ¿No? No tío Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Pero No es por nada Sino porque es que Si no Si encima Me quito otra vez 150 Que no tío Que no Que no Que no Que no Tengo un 80% De De sobrevivir ¿Vale? Venga va Vamos Vamos Bien A ver He recibido No es nada bueno ¿Sabes? Pero tampoco Tampoco pasa Tampoco pasa Gran cosa Tío Vale Vale Esto era lo que yo quería Tío Por lo menos Ya vamos ganando Ya vamos ganando Un poquito aquí de prestigio Tío Que eso es también Lo que me hace falta A la hora de Cuando me quiera enfrentar A estos Que por cierto A ver Lo único que no me hace mucha gracia Es precisamente Es precisamente Esos 200 pavos Que tienen por ahí ¿Sabes? Tímido ¿Cómo voy con el estrés? Me he relajado ya ¿No? Un poquito Venga A ver Entonces Impaciente O voraz Tímido Tímida Más bien dicho ¿No? Venga Vale Esto no Impaciente No Y voraz Tampoco Venga Entonces tímida Y así no me Van a perder la batalla Vale Han perdido la batalla Se han rendido De acuerdo Vale Bien Y ahora Ellos son 2600 Tío Han Es que lo han capturado Vale Han capturado esta zona Por eso me habían pedido ayuda A mí Lo malo es Que si yo por ejemplo Declaro la guerra Por mis derechos Aparte de que no puedo No puedo Es que no puedo Es que no puedo Es una mierda Es una mierda Es que no puedo Y esto es una alianza Que la he perdido Igualmente Yo puedo buscar una alianza Resentimiento Revanchista A ver No está mal Casto Casto está bien Y testarudo Venga va Testarudo Bueno Venga va Testarudo Qué mal Tío Tendría que haberlos ayudado Tendría que haberlos ayudado ¿Se han quedado con esto? ¿O qué ha pasado? Esto era No me acuerdo ¿No? Era muy parecido Era de aquí Sí Y no es el mismo ¿No? No Es distinto Tiene los mismos colores Pero es distinto Jopé A ver chicos A ver entonces También lo que queríamos hacer Aumentar esto ¿No? ¡Eh! ¿Pero qué hago? Pikes Pikes Tío ¿Pero qué hago con tanto? No 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 me he dado cuenta No me he dado cuenta Esto yo no lo quiero No No Bueno Esto si lo vamos a aumentar Ostras Ostras tío No me he dado cuenta Ostras que no me he dado No me he dado cuenta ¿Cómo va mi señor? Mi señor al final Va ganando tío Va ganando la maldita batalla Tío Pero no Estáis aquí Intentando hacer Las cosas un poco Durillas tío ¿O qué? Que es que A ver Soy 18.000 Frente con 9.000 ¿Sabes? Que tampoco es muy difícil Y aquí está el tío Intentando Conquistándolo todo Ojo Pero Pero bueno Pero Mi señor quiere hacer Algo útil Tío Aumentar el control De aquí Que dice que son 2 años Pues venga 2 años Podemos también Venga Vamos a mandar A nuestra esta Aquí Que esto es nuestro ¿Vale? 6 años Bueno Ya sabéis 2.600 Frente a 3.000 Es que Se me Se me antoja Tío Se me antoja mucho Lo único malo Que me parece Es Esto 226 Para contratar Unos mercenarios 230 Y él Los tiene a punto Y yo no A ver Opinión de los consejeros Más 20 Siempre viene bien Siempre viene muy bien Más que nada Porque también Este consejero También me voy a llevar mejor Venga Vamos Por favor Por favor Cositas Cositas Guay Por favor No sé Qué hacer con este Tío A ver ¿Cómo puede ser Que estemos ganando Tío? Es que no me lo explico Tío ¿Cómo al final Nuestro rey Es que también es verdad Que aquí tenemos un problema Y es que Si me enfrento Por ejemplo Contra ellos Y gano este territorio Vale guay Pues ya tenemos un territorio Pero es que a lo mejor Me Lo suyo sería Esperar A que esto Se libre la batalla Como tenga Como Dios Los manda O sea Que pierdan Que pierdan Pero que mueran Despiadadamente Porque eso es lo que Tiene que estar ocurriendo ¿Vale? Que mueran Despiadadamente Y es que no lo están haciendo Tío ¿Podéis iros todos Aquí? ¿Hacer una masacre? Por favor Y dejar a mi rey Tiritando Para que yo le pueda dar Una sorpresita Independizarme Ser el nuevo rey De algo Y poder hacer cosas Guays Por favor Hombre Más que nada Porque ya intentando ser rey Pues ya dice Oye mira Ya soy el reino De la península De esa roca A ver Si, si Venga Si Venga Ir 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 50 No quiero nada Tío Venga Por favor Palizón 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 Ahí Ahí Ahora 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 sí 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 Señores Eh ¿Qué es el momento? ¿Qué es el momento? Se ha liado Se ha liado Se ha liado Se ha liado Ahora sí Ahora sí se ha liado Ahora sí se ha liado Señores Qué ojo Qué ojo que gana No, no, no Uff Uff Es la batalla De las batallas Tío Madre mía Madre mía Tío Madre mía 4400 Vale Ahí está Se han hecho mierda Tío Se han hecho mierda A los dos ejércitos Tío Mi rey Se ha quedado Con 4000 Aún puede caer Un poco más bajo Lo sé ¿Por qué? No Pero ¿Por qué me vas a mí A declarar la guerra? Tío No me dejáis No me dejáis avanzar Sobre Malaya Yo no me quiero pelear Tío Es que lo peor De todo es que Si yo acepto Puedo llamar A mis aliados Vale Entonces Es que se supone Que esto va a ser Una batalla Que está más o menos Igualada Tenemos 3100 y pico Pero ellos van a tener También sus aliados Y nosotros Los nuestros Lo que pasa es que a mí Bueno No me cuesta este Y no me cuesta este Vale Vale No sé si es porque Nos estamos defendiendo O no lo sé Por qué Vale Espero que sí Que sí Nos vamos a ir Al lugar donde ellos quieren Lo que quieren ellos conquistar Igualmente ¿Qué es? ¿Este quién es? Ah vale Este es el otro El otro El otro educado Vale Ah no Ojo Ojo ¿No? No te quedes ahí Por favor Por favor Por favor Por favor No te quedes ahí Por favor No te quedes ahí No te quedes ahí No te quedes ahí Bueno No me lo puedo creer Tío Empezamos mal ¿Eh? Empezamos muy mal Empezamos muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Malos presagios Baja la guardia A ver si baja la guardia Baja la guardia Vale guay Si si Pero tío Que ahora nosotros Es que vamos a perder Tío No me lo jodas Es que a lo mejor Nos tendríamos que rendir Tío Nos rendimos Es que antes que perder Que por ejemplo Es que esta batalla Es que está muy interesante Pero es que vamos a perder esto Tío Es que no No Es que no sé por qué Este cabrón Hijo de la gran puta Tío Me la va a liar De esta manera Me la va a liar No Paso 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 Mira Esto es una batalla Que son cuatro Que la rendición Vale A ver Nos rendimos Tío No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Con el trabajito Que nos había costado Esto conseguirlo Tío Y ahora se lo va a quedar El cabrón este No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Ha ganado 50 de temor Vale Es que se ha descubierto Entonces que yo soy aquí El asesino ¿Vale? Vale Entonces vamos a parar aquí Las cositas A ver A ver A ver A ver Esto hay que estudiarlo Esto hay que estudiarlo bien Ahora 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 somos nosotros Este no tiene aliados Nosotros somos dos mil y pico ¿Vale? Estamos aquí Interesantes Esto es interesante Vale Bien Todo lo demás es mío ¿No? Si Guay Todo lo demás es mío Bien Este es mi señor Que lo ha heredado Vale Bien Heredero principal Sería otra vez El mismo rey ¿Vale? Que sería su hermano El feucho ¿Vale? Tú Entonces Yo puedo reclamar el trono Yo puedo reclamar el trono Guerra de independencia Eso sí que lo podríamos hacer No Tampoco Es que no podemos hacer nada Tío Tus derechos 84 Pero si yo considero esto Que es mío Por ejemplo Ya directamente Yo paso a ser rey ¿No? Es que no No tengo ni idea Ganas el título Disputado Que sí Que sería Pity Pero es que con Pity Por ejemplo Es que No lo sé No sé Lo que pasaría Tío Es que no sé Lo que realmente pasaría Y no sé Si merece la pena Tener la penalización esa Es que no lo sé Pero es que Antes de que el rey Este se ponga Más fuerte Tío Que se puede poner Con 1100 soldados Y ahora mismo No los tiene ¿Cómo lo veis? Tío Es que no Es que realmente Reclamar esto Es que no se puede reclamar Porque no controla Un mínimo del 51% Dice Bueno Bueno Claro Porque me faltan Estas dos Que son los que me habéis quitado Tío Si es que sois unos mierder Tío Sois unos mierder Y estos de aquí Y estos de aquí Ahora los podrían No Es que tío Es que estoy perdiendo muchísimo Tío Es que me la tengo que jugar De alguna manera Chicos Mira Esto está saliendo fatal Esto está saliendo horrible Vale Pero mira Guerra de independencia No la puedo hacer Es que esto sería Esto sería muy costoso Tío Esto sería muy costoso Pero merecería la pena Tío Tener una penalización Tan grande Tío Mira Es que si no No voy a ser rey Nunca tío Y por lo menos Ahora que puedo ser rey Luego voy a ser Un simple vasallo Ya verás tú Porque me van a intentar Absorber Tío Pero por lo menos Mientras sea rey Tío Mira Lo vamos a hacer Esta partida Es que está saliendo Muy mal ¿Vale? Declaramos la guerra Mira Declaramos la guerra Y salga Que salga el sol Por la antequera Tío Un aliado Según No No puede tener aliados Este hombre No puede tener aliados Ahora mismo No puede tener aliados Es imposible que pueda tener aliados Y menos de cuatro mil y pico Pero si estaba clarísimo Que no podía ser No puede tener aliados Este hombre Pero si acaba de Acaba de Acaba de surgir Tío No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se fuera Fuera todo el mundo De mi puto reino, tío, ya Ya ¿Vale? Somos reyes por chiripa ¿Qué? A ver, espérate A ver, a ver Ah, que no somos reyes todavía Coño ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pero, tío Pero, ¿qué clase de guerra? No me lo puedo creer Pero si era el de la independencia, ¿no? En plan de que me independizaba de él, ¿no? Vale, yo Ah, vale, pero no, pero no puede ser mi señor Tío Ah, vale, no, no, no Ya no tenemos señor Ya no somos, ya no pertenecemos a esto Esto ya son Esto ya son Individuales, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale Bien, 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 bien Vale, ya está Pero ahora mismo somos independientes Vale, guay, 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 guay Guay, guay, guay Y entonces eso nos va a permitir hacernos A ver, a ver, espera Para, para Para, para, para A ver, un administrativo Uno, uno, once Vale, guay Me lo quedo Segundo A ver, este Este ya no me está dando esta No, 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 no A ver Vamos a ver Mi hija Mi hija es la que se puede casar, ¿no? Que es esta de aquí Con este, no Comprometido, no Por romper el compromiso, ¿vale? Eh, papá Pierde treinta Todos los miembros de la familia Pierde treinta, ¿vale? Romper un compromiso Sí, pero a ver, vamos a ver Pero es que eras Ya no eras nada para mí, tío No eras nada Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si su hijo este, por ejemplo Este hijo Bueno, concertamos un matrimonio Con nuestra hija Dice que no aceptará Vale, pero ¿por qué? Va, vamos a verlo, a ver Dice Opinión sobre mí Vale, que es La más chunga de todas Es que no, no me puedo liar Con estas familias, tío Porque están todas Muy enfadadas conmigo Y este reino También está muy enfadado conmigo Por lo cual Tenemos que buscar aliados Más allá de las fronteras Por ejemplo A ver Estos de aquí Son Son muy buenos ¿Vale? Tienen muchos hijos Muchas hijas, ¿vale? Y su heredero principal Por ejemplo Es este que está casado ¿Vale? Pero y si, por ejemplo No No le podemos buscar Y a hoy Con su hijo A ver Dice Uy, pero por poquito ¿No? A ver Esto se puede Esto se puede Esto se puede remediar ¿Eh? De alguna manera Pero 21 No es una No es una exageración Lo malo es que No nos van a dar La alianza Espérate La alianza Tiene que ser A través de una persona directa Y este hombre Tiene 47 años Con uno de sus hijos No casados Va a ser posible A ver este Pobretica La voy a utilizar Yo de Mi hija 51 Mi hija 51 Bueno chicos A ver Vamos a dejarlo esto Atado Estos son Es que son muy polludos Estos son Estos también son Bastante buenos A ver A ver ¿Tú concertan un matrimonio Con mi hija Te gustaría? Dice Desea una alianza Más 7 Tiene pareja deseable Tu dinastía Tiene pareja deseable Más 30 Vale Entonces eso si Me está dando Bastante ventaja Tienes demasiada alianza Eso me perjudica Se casa peor ¿Por qué? ¿Por qué se va a casar a peor? Si somos los dos Bueno Por el prestigio A lo mejor puede ser No lo sé No lo sé tío Pero no hace falta Aliados tío Sería muy fuerte ¿Verdad que sí? Este Que no lo aceptara Pero Pero Dice que Opinión del rey Sobre tú Menos 6 Eso se puede solucionar A la base De dinero tío No Hombre Tampoco tanto ¿Cuánto? 26 Vamos a hacerlo 19 19 Uff tío Que va Que va tío No tendría que haberlo hecho Tío Pero yo necesito Aliados Porque este Me está dando alianza Este me está dando alianza Pero yo necesito Un reino tío Algo así Algo que Algo que me dé Cierta seguridad Estos no van a querer Ni de coña Tío Y vosotros Espérate Como yo ya soy un rey A lo mejor Es más fácil Ganarlos A estos ¿No? A ver Heredera Vale Pues venga Con este hijo A ver Concertamos un matrimonio Con mi hija Uy ¿Qué más me queda? Este de aquí Pero Con este hijo Yo creo que ya lo hemos intentado ¿No? 37 Es que no estamos ni tan lejos Ni lo veo tan Tan improbable tío Pero Aún así está jodido tío Es que Que esto pinta mal 18 añicos Que tiene tío Y esta Es Esta quién es A ver Vamos a ver Diplomacia ya Pero a ver Este Dice Mediante Katracatran Y tru Cu tru Y este ¿Quién es tío? Médico de la corte Con Hijo de Vale Médico de la corte tío Médico de la corte Compromiso con Maharajá Sí Pero este médico de la corte Se pongo que será de estos ¿No? Bueno y si muere por ejemplo El médico de la corte ¿Qué pasaría? ¿Quién es este? A ver Esta Esta es la médica de la corte Vale Y si Usted sufriera Un 9% ¿No? Con Cojones tío Más que el médico parece la muerte Tío Esta tía A ver Y luego el otro era Este de aquí Asesinato 36% Yo quiero hacer las cosas bien Tío Estos también están atacando Vale Vale Estos están teniendo problemillas ahora Eso es lo que interesa Y después Estos cabrones Hijos de puta Estos me los van a pagar también Claro Esto vosotros me lo voy a pagar Tío Me lo vais a pagar Que lo sepáis Tío Ya por lo menos Estamos independizados Pero tío Yo quiero una alianza Yo quiero una alianza Mi sobrino no Este de aquí Vasallo Y heredero Es que ya tiene tío Qué rabia A ver Y este de aquí Ya lo hemos intentado Sí Este ya lo hemos intentado Este tiene mil No sé 700 300 500 Este también A ver A ver Este Concerter matrimonio Con mi hija Bueno 47 Tío Qué mal Tío Yo quiero Yo quiero una alianza Tío Tengo que salir de este episodio Con una alianza Tío Seguro A ver Este que está Uala chaval Uala chaval A ver este Tío No me jodas Tío No me jodas Vosotros ¿Estáis en guerras con alguien? No Estáis potentes Sí ¿Queréis que vuestro hijo Se case con...? Es que yo creo que ya Estoy repitiendo lo mismo Tío Es que no encuentro a nadie A ver No podemos con reyes Nos vamos con duques ¿Vale? Este Qué rabia Tío Que nos va a llevar mucho tiempo Y yo necesito ayuda ya Por si las moscas Tío Porque me van a intentar Hacer la púa Vamos Segurísimo Estos no Pero lo que viene siendo El resto Sí Y es que al final Vamos a estar otra vez En el mismo bucle Y paso Tío Porque si yo por ejemplo Declaro la guerra Sobre mi derecho A este ¿Por qué no? A ver Bueno Porque tenemos Una penalización Del Madre mía Qué mal Tío Qué situación Más patética Tío Y a ver A estos de aquí Estos que no van a querer Cuentas conmigo Posiblemente Pero bueno Vamos a intentarlo Mi hija Este es el único que sí Pues ¿Qué te hago yo? Este Este diría que sí Vale Vale Vamos a tenerlo aquí 2.700 ¿Vale? Lo veo 2.700 Lo veo Como aliado Por cercanía Y demás Sí No Declarar la guerra No Al contrario Paguato Porque esto Que es una Es un hijo Con mi hija Tú ¿Cómo lo verías? Coño Que dice que sí Que dice que sí Venga Va Excelente Por lo cual Ya tenemos aquí Un aliado Puedo nombrar Un tutor Seré yo Puedo declarar La guerra Sí Pero no Es decir No se lo voy a declarar Bueno chicos Vamos a dejarlo Yo creo que por aquí Uy 350 Sí, sí Chicos Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Más y mejor Las cosas están Pues 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 jodidas La verdad es que este Este Yo que sé Es que está siendo Muy, muy, muy Muy complicado Me daría con un canto A los dientes De que en el próximo capítulo ¿Vale? Se terminará la tregua Entre estos Que por cierto Vamos a intentar Matarlos Espérate A uno de ellos Lo vamos a intentar matar Creo que más fácil Era el chico Entonces esto Hay que intentarlo Tío Esto hay que intentarlo ¿Vale? ¿Por qué? Porque si estos rompen Su alianza Y nosotros Nos mantenemos Medianamente fuertes ¿Vale? Que es complicado Podemos hacerles Las puñetas ¿Vale? Igualmente también Lo que habría que tener Un poquito en cuenta Es su aliado Que será Tacatran Por la esquina Este de aquí Cuatro mil y pico Es que tiene Es que Es que tiene faena ¿Vale? A ver si así poco a poco Vamos consiguiendo cositas Tío Pero es que las cosas están Jodidas Complicadas ¿Vale? Con todo lo que tenemos Pues chicos Hasta la próxima Chao ¡Vale! 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 ¡Vale!